Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! ¡Ibeth Hernández! ¡Hola, soy yo! Ya sé que no me puedo comparar con Adel, lo tengo clarísimo. Pero bueno, quería saludarlos con un canto, con mi cántico más cariñoso. ¿Cómo están? ¿Eh? ¡Bien, bien, 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 bien! Me escuchan, me oyen, me sienten, querubines del Señor, contéstenme en el chat. Oigan, como dijo José Alfredo, la vida no vale nada. No puedo cantar más fuerte y sacarlo de mi ronco pecho porque despierto a la familia. Por eso es, comienza, y así me saca, la vida no vale nada. Tan no vale nada la vida para muchas personas en estos tiempos, que la verdad es que les voy a hacer una pregunta en general a todos ustedes. ¿En qué clase de mundo estamos que ya secuestran perros? Secuestran perros y matan a los cuidadores de perros. Pues díganme qué clase de mundo es este. Eso le pasó precisamente al paseador, le dice ella, al paseador o al cuidador de perros de Lady Gaga, que llevaba a tres perritos que tiene, Koji, Gustav, y no me acuerdo cómo se llama el otro, y llegaron a asaltar, a secuestrar a estos perros, y en todo el numerito hirieron al cuidador, y uno de los perritos se quedó ahí en el parque donde andaban, y lo pudieron rescatar. A ese nivel, imagínate que tú estás paseando a tu perrito y te dicen, ¡el perro, la vida! Y tú amas tanto al perro que te juegas la vida, ¿no? Con tal de que no se lleven al perro. Ese es el nivel en el que estamos, señoras y señores, hoy en día. Pero perros dulces, cariñosos, amables, fieles, secuestrar perros a la fuerza con un arma de fuego y dispararle al cuidador es ya el colmo de la agresividad, violencia y decadencia que estamos viviendo en el mundo. Eso es decadencia, porque no es posible, yo entiendo que de repente por quererle quitar al perro le des un golpe, pero dispararle a alguien porque dame el perro te mato, pues ni que el perro tuviera mucho pedigrí, cuesta como tres mil dólares, ya sé que son casi sesenta mil pesos, pero por sesenta mil pesos no hieres a nadie. Pues eso pienso yo, ¿verdad? Pero ya ves que no todo mundo piensa como uno, valga la redundancia. Y sí, no estoy bromeando, pero es cierto, es cierto esto del secuestro de los perros de Lady Gaga. Imagínense nada más cómo están las cosas. Madre mía, es para decir eso, madre mía, madre mía, madre mía, ¿qué está pasando? Madre mía. Y peor aún, o sea, ok, ya se acustaron a los perros, está muy triste Lady Gaga, que Lady Gaga ofrezca medio millón de dólares, medio millón de dólares, yo creo que son cinco mil dólares, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Sí serán cinco mil dólares? No puede ser que por un perro, por un par de perros medio millón, por favor, no me digan eso, no, no me digan eso, ¿cómo que medio millón por dos perritos? Yo le ladro. Eso manejaron, manejaron cifras de medio millón, que yo quiero pensar que son cincuenta mil dólares, o cinco mil dólares, pero medio millón, no, yo creo que ya es el cansancio que me hace ver más cifras, ¿no? O más cero en las cifras de lo que está ofreciendo Lady Gaga, no solo porque le lleven los perros, sino porque tampoco le digan nada, es decir, oiga, vi estos perros, aquí está, déme la lana, checa perfectamente las señales que pueda conocer de los perritos, pero no les va a pedir absolutamente nada de información, como para dar a entender, señores, no los vamos a seguir, no los vamos a perseguir, no quiero broncas, nada más quiero a mis perritos de regreso, y sé que si los investigo, los meto a la cárcel, no lo dijo, pero pues yo lo traduzco, ¿verdad? Tiene miedo que después haya represalias, ¿por qué? Porque a Lady Gaga la ubican, le pueden caer en cualquier evento público, en cualquier concierto, y seguramente por eso no quiere investigar ni quién o quiénes se llevaron los perritos, dice como, ¿para qué le muevo? ¿para qué le muevo? y que al rato me anden matando por unos perritos, pero sí los extraño mucho, ahí es cuando uno de repente se pregunta, ¿será, será que realmente valgo menos que un perro? ¿alguien entre ustedes me podría consolar, por favor? Yo te amo, corazón, yo te dije que esta rola iba de mi corazón para ti, amor. Ay, gracias, mira, hasta rimó, yo te amo, corazón, yo te dije, corazón, que esta rola iba, bueno, hasta rimó, está bien, está bien, gracias, gracias por la rima, ya como que me siento un poquitito, poquitito, muy poquito, eh, no mucho, un poquitín, 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 mejor. Sí, me siento un poquitito mejor, luego me acuerdo lo del medio millón por los perros y ya, me siento otra vez mal. Los perritos son unos bulldogs franceses, para los que son amantes de los perros, que a mí se me hacen re feos, esos perros, tienen los ojos muy, muy separados y saltones, como si tuvieran bocio y con todo respeto si hay alguien que me esté escuchando que tiene bocio, jamás me burlaría de eso, pero tienen cara de pocos amigos, no son nada simpáticos, no sé cuál es el temperamento de los perritos, pero su cara si es como como de señores ya enojones y amargados, andan entre los mil quinientos y los tres mil dólares, estamos hablando entre treinta y sesenta mil pesos más o menos, ya si tienen pedigrid, hablan hasta de diez mil dólares, ¿no? Hasta diez mil dólares por esos perritos, lo inaudito es que ofrezca medio, es que por eso hacen a los secuestradores, medio millón de dólares, al rato va a haber alguien aquí en Guadalajara que detecte que algún niño, alguna señora quiere mucho su perro, tiene dinero, va a pedir cien mil pesos por el perrito o doscientos mil pesos por el perrito, diez millones de pesos, diez millones de pesos por los dos perritos, eso es lo que está ofreciendo Lady Gaga, diez millones de pesos por dos perritos, si está como para deprimirte y decir, si a mí me secuestraran, ¿cuánto sería lo más que? No de que puedas pagar, que pediría a los secuestradores, ¿no? No, no quiero dar ideas, no se crean muchachos, no, 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 déjenlo así, no le hace que nadie me quiera, nadie me quiera, nadie me oiga, mejor yo sigo con el programa, gracias a los que están en el chat, buena tarde, buen fin de semana, ojalá sea un fin de semana diferente, a lo mejor te vas a a poner a leer, quizás decidas ver una serie de ocho capítulos o platicar con la amiga el amigo con el que no has platicado, eso no lo sé, no lo sé, pero deseo que tengas un muy bonito fin de semana, no, no me estoy despidiendo, ¿cómo creen? Simplemente quise saludarlos porque luego son muy sentidos, muy, muy, muy sentidos, oigan, pues la fiscalía general detuvo al youtuber Ricardo N., que no es el mismo del otro Ricardo, mejor conocido en el bajo mundo de los youtubers como Rix, ¿quién es Rix? ¿se acuerdan? Bueno, Rix es este chavo que supuestamente, y digo supuestamente, porque esto ocurrió hace más de tres años, supuestamente abusó sexualmente de Nat, otra chava que es, está en el rollo de YouTube, que es hermana de Gloria Aura, la cantante y actriz, y ella lo comentó, nosotros lo platicamos aquí, lo comentó hace algunas semanas, describió que habían ido a un antro, a ella como que le pusieron algo en la bebida, se le subieron las copas, quisieron abusar de ella a algunos tipos ahí en el bar, se alcanzó a defender, y luego Rix le dijo, yo te doy raíz a tu casa, y cuenta que al siguiente día cuando despertó, se empezó a dar cuenta como que el tipo le estaba haciendo algunas cosas, ya no da más detalle, pero pues tú imagínate qué era lo que le estaba haciendo, lo raro en este asunto es que estamos hablando hace más de tres años, difícilmente puedes tener pruebas después de tres años, y sin embargo, a este cuate, a Rix, ya lo encerraron, lo ingresaron en el Recruzorio Preventivo Varonil de Oriente, por esta tentativa de violación a Nat Campos, lo manejaron como tentativa de violación a Nat Campos, y va a estar ahí en el Recruzorio Preventivo Varonil de Oriente, por la probable comisión de un delito que ocurrió en el 2017. Si se dan cuenta, todo esto está manejado en el marco de la posibilidad o de la probabilidad, no en el marco de la realidad de los hechos, no significa que ya le den cárcel permanente, pero de un tiempo a la fecha, en México, primero te encierro y luego te investigo, cosa que es, desde mi punto de vista gravísima, y no es que esté defendiendo a Riggs, a mí me vale sombrilla a Riggs, yo ni lo conozco, y si hizo algo, ojalá lo encierren, pero qué grave es que alguien te pueda señalar tres años después de lo que supuestamente le hiciste, y en lugar de hacer toda la averiguación, investigarte a fondo y después decidir si te meto a la cárcel o no, ahora primero los meten a la cárcel y después investigan qué tan real fue. Por eso digo que todos lo están manejando en el marco de la probabilidad. Me sonó casi, casi, casi a tres patines mi vida. ¡Nananina! ¡Que pase tres patines! Súmeme trece, siete veces. ¿Trece, siete veces? Sí, señor. ¿Para qué? Si sale así como usted dice, usted me entiende, yo lo asuelvo a usted. Súmeme. Trece veces, ve contando. Uno, dos, tres, está apuntando el número trece, siete veces. Seis, y siete. Súme ahí, a ver ahora. Súme. Vive la parte. Lo estoy viviendo. No hay necesidad. No hay necesidad. Súme. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, y tres. Veintiuno. Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintisiete, y veintiocho. Ahí está el dinero. ¿Y el no pasó? Ahí está el dinero. Así más o menos yo creo como están juzgando ya las personas, ¿no? Pues si ella dice y sabe dónde vive y alguien lo ve alguna vez, ha de ser culpable. Pásenlo. Gravísimo, gravísimo lo que está ocurriendo. No quiero que me confundan. Yo estoy en términos generales a favor de las mujeres, pero no en términos de ceguera. Que analicen, que junten pruebas y que le caiga todo el peso de la ley si resulta culpable. Pero esto de estar deteniendo a la gente y luego investigando, me parece realmente preocupante. A mí sí me parece preocupante. No sé ustedes qué opinan. Oigan, Aileen Mujica no se quedó callada con la indirecta y con la, pues no sé si bromita porque no me sonó a bromita, la ventaneadita de Juan José Origel que, bueno, recuerden que ella lo criticó porque se fue a poner la vacuna y entonces él a cambio le mandó un recadito con una foto vieja que ya vieron ustedes ahí en mi Facebook donde se ve comparada con ahorita bastante fea, ¿no? Comparada es bastante fea, aunque ahorita la veas muy operada y producida pues está mejor ahorita Aileen Mujica que antes, ¿no? En esa fotografía cuando llegó y ella le pone no entiendo ese post, o sea, esa foto, ¿me puedes decir por qué significa esa foto? Y luego como él le había dicho una frase de que ya no se acordaba cómo había llegado a México, ella le pone tú sabes bien cómo llegué, dormí en bancos en el parque, comía tortas y no fuiste tú precisamente quien me ayudó a salir adelante, sino Florinda Mesa con quien estoy eternamente agradecida. Así que, pues, ya se están echando ahí sus tiritos y, pues, le está dando a entender que se está adornando gratis como si él la hubiera ayudado. En otras palabras, le está diciendo en singular, pero yo se lo voy a decir en plural. porque si la quema mi engacho, es como si yo de chica me pareciera, no, no voy a decir porque luego puede ser ofensivo, ¿no? Me pareciera una araña formigada y de grande dices, pues ya está ruca, pero no está para asustar, ¿no? Digo, asustaba más de alguno recién levantada, pero ya pintadita que se asusten porque te ven, pues no y así más o menos es como pusieron a Aileen Mujica. Y ya que estamos en este tema, bueno, el alcalde de Miami ya ha dado varias entrevistas, incluso desde días antes de que él se pusiera la segunda dosis y parece que está bastante molesto, papi, está bastante molesto, pero pues escúchalo tú, ¿para qué me dices a mí? Escúchalo tú, ¿no? Desde, esto, fíjense que desde enero el alcalde de Miami había dicho cosas en torno a que no quería que extranjeros fueran a ponerse la vacuna y ha retomado ese tema porque no le gustó nada la forma como de alguna manera lo cacareó Origel y como lo han hecho muchos extranjeros. Yo estoy completamente en contra de turistas o extranjeros viniendo a vacunarse aquí en la ciudad de Miami. Desafortunadamente la ciudad no está administrando ninguna vacuna en este momento ni tenemos vacuna. Si yo quiero lo vamos a recibir en las próximas dos semanas. Bueno, esto les digo, este es un sonido aunque lo volví a decir, este es un sonido que rescaté ya de hace algunas semanas para que se den cuenta de la postura que tenía él no ahorita sino hace semanas. Él, el alcalde de Miami desde hace por lo menos un mes dijo que no estaba de acuerdo con que los extranjeros fueran a vacunarse concretamente a Miami. Él habla de lo que le concierne concretamente a Miami no quería que se fueran a vacunar y obviamente pues no le está simpatizando nadita los cien no sé si son cientos, decenas o miles yo creo que son por lo menos más de un centenar de mexicanos que han ido a Estados Unidos a vacunarse. Supongo que algunos van a Miami otros a Nueva York la mayoría seguramente van a California y a Texas pues ya me dirán ustedes a ver por ahí Mari Octavio por supuesto Ersi quien más me falta es que hay algunos más bueno todos los que viven en Estados Unidos díganme han detectado ustedes o han sabido por referencias por lectura de muchos mexicanos que vayan a vacunarse allá que te cuente la comadre o que tú lo hayas visto en las noticias o incluso que fuiste a comprar algo de comida y viste como alguien llegó y era totalmente mexican curios tú lo has visto o no es tanto como se percibe o como lo estoy percibiendo yo y si hay algunos que se han dado la vuelta pero no para llegar a esos niveles no sé ustedes me dirán ok ustedes me dirán y el que no les dijo no les dijo sino que se exigió como hilo de media digo pues más vale pedir perdón que pedir permiso es Juan Osorio Juan Osorio que está con que le pasa a mi familia incluyó algunas cosas relacionadas con el COVID o COVID pero no le preguntó a Televisa si podía incorporar ese tema él lo tiene muy presente porque le fue mal él todavía trae careta para dirigir porque la pasó muy mal y dice que se asustó y pensó que se moría entonces por sus pistolas porque a los directivos les enseñan más o menos de qué va el libreto de qué va el guión y seguramente más de alguno le han de haber dicho oye espérame 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 eso pues que sí le dieron una regañadita por haberse brincado el cerco y pues atreverse a incluir este tema del COVID en una telenovela que se supone pues es mucho más ya la y con permiso de qué no como no entendí apenas me ibas a pedir permiso pero ya estás cambiada como ves más o menos así como Mario Aguilar cuando lo regañan o sea tú ya ya lo sacaste y pensabas avisarme ya que saliera al aire o como o sea tú ya tú ya hiciste la historia la escribieron la actuaron la editaron ya hicieron la producción y como cuando querías que yo me enterara que habías incluido un tema del que no habíamos hablado ah ya que se transmitiera ah muy bonito recuérdame de no darte otra telenovela eso no sé si se lo dijeron pero pues como casi no tienen productores ahorita en Televisa yo creo que no se lo dijeron nomás estoy yo aquí de Ocicona yo creo que no se lo dijeron eh nada que ver absolutamente nada que ver oigan el que sí se dio en toda la torre es Tiger Woods ayer no alcancé a decirles porque desde ayer tenían la información pero vi las imágenes que mega trancazo se dio se destrozó porque hablan de múltiples lesiones en las piernas múltiples o sea se han de hecho pedacitos las piernas el pobre hombre aparentemente iba a exceso de velocidad y en un momento dado perdió el control del auto y pum sásculebra ¿qué pasó? no oímos a ver ahora sí ya oímos eso estuvo cerca pues a ver cómo le va a ver cómo le va en la rehabilitación porque hablan de las dos piernas no de una de las piernas el que no sé si ustedes vieron la camioneta de la parte de atrás que son las fotos que a mí me tocó ver destrozada destrozada ¿a qué velocidad diría este hombre como para haberse dado un trancazo de esa índole? esto fue en Los Ángeles, California no en la carretera en Los Ángeles, California y les digo todo apunta que Tiger Woods iba a exceso de velocidad que es el colmo de un golfista porque los golfistas todo lo hacen como en cámara lenta ¿no? caminan muy despacito se concentran voltean no sé cuántas veces al hoyo 1 al hoyo 18 al hoyo 26 al hoyo que sea ajá literal que sea y luego toman sus decisiones pero para manejar iba durísimo como durísimo le han tirado algunos medios de comunicación a Gerard Depardieu pero él insiste en que es inocente volvió a declarar que es inocente y que realmente la gente quiere usar ¿no? su nombre y abusar en ese sentido que él no violó ni cometió ninguna agresión sexual a ninguna mujer les pregunto a ustedes ¿le creen o no? Mientas a ver Mientas Mientas pues ya me quedó claro esa fue Erci ¿no? la que contestó sí, supongo que fue Erci sí, me suena totalmente a Erci aunque les voy a decir una cosa Gerard Depardieu a mí me parece un hombre muy feo honestamente me parece muy buen actor pero un hombre muy feo me parece que siempre anda como desarreglado con el cabello sucio y luego es como muy cuadrado no sé yo creo que no no andaría con alguien como él y ya sé que no estoy para ponerme moños que ya debería agarrar lo que pasara así en el camino vengas para acá ¿a dónde mi re? vengas para acá yo sé que más de alguno lo va a pensar pero Pero la neta del planeta, si a mí se me acercaba Gerard Depardieu y quería hacerme alguna de las cositas que dice, por ahí la chava que fue lo que le hizo a ella, la verdad yo no me quedaba con las ganas y, ¿para qué les digo que no sé si? Le aplicaba otra de la Gilbertona. Tanta regla para que se narine un pionco. Se conquista una dama. Ay, sí, no creo que puedas hacer que baile contigo. A ver, ¿cuál quieres? ¿La uno, la dos o la tres? ¿La de azul, la de rosa o la de amarillo? A ver, saca a bailar a la de rosa y llegan así como en plan de, nena, porque ni siquiera señorita, buenas tardes, mucho gusto, soy Juan Ramírez, con quien tengo el placer. No, es de, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué onda bailas? Cuando te salga alguien así, esta es la respuesta adecuada. Tanto arreglo para que se me arrime un piojoso. Es genial esa, tanto arreglo para que se me arrime nomás un piojoso. Es muy buena, no lo pueden negar, es muy, muy buena. Ok, ¿no les gusta a ustedes? Sí, ¿no? Es bastante simpática esa frase. ¿No? ¿No? ¿De veras? Hombre, pues yo, yo sentía como que sí, como que sí era bastante buena. Oigan, les tengo noticias. México es, según el sitio de Internet Bloomberg, el peor, el peor, ¿eh? México es el peor lugar del mundo, el peor lugar del mundo para vivir en tiempos de COVID. México es el peor lugar del mundo para vivir en tiempos de COVID, según los estudios de Bloomberg. Por todo, ¿no? Por el presidente que tenemos, por la inseguridad, porque no se está vacunando prácticamente a casi nadie, porque no hay suficientes medicinas, porque no hay camas de hospital, porque no hay tanques, porque no hay un equipo, digamos, de unidad o una unidad nacional, sino que cada quien está jalando o está trayendo agua a su molino. ¿Por qué no hay un líder? ¿Por qué no hay inversión extranjera? En fin, ahorita estamos como un país muy tercermundista, pero muy, muy tercermundista, ante los ojos de muchas naciones en el mundo. Y esa, esa es una muy mala noticia, porque, por supuesto, pues, dejan muy mal parado al país. Muy mal parado. Pero, ¿qué le vamos a hacer si es lo único que hay? Es lo único que hay, pensarías tú, ¿verdad? Pero no es lo único que hay si nos ponemos la pila o las pilas y hacemos algo para evitarlo. Y no hablo de salir a la calle y aventar cacerolazos. No, 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 no. Nada más recuerden abrir los ojos cuando vayan a votar, ya se están acercando las votaciones, si quieren que haya un balance en este país, si quieren que no todo sea negro ni todo sea blanco, sino intentar que de repente haya algunos grisáceos o grises, por favor, ya sabes por quién no debes votar. Ya lo sabes, depende de ti si lo haces o no lo haces. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Jennifer López se enteró de los rumores que hay de que su marido le está poniendo el cuerno y que lo vieron en un antro otra vez, porque no es la primera vez que salen con que lo vieron en un antro, y dicen que ya se cansó, que ya no está dispuesta a ser como el asmerrey de todo mundo, porque siempre que anda con un galán le ponen el cuerno. Entonces le está poniendo unas reglas a este hombre, unas reglas como de que, por ejemplo, cuando sale con los amigos, es toque de queda, es decir, van a la casa de algún actor, en la casa, no puede salir a andar por la calle. Si toma en el extranjero, nada más puede tomar tres copas. Y así, tiene que traer el celular las 24 horas prácticamente a su lado, por si ella le marca, para que realmente le conteste y no se haga pato, vato, y si ya saben los paquetes, Yule. Entonces, pues está poniendo sus reglitas la doña, ¿verdad? Algunos dicen, es que es muy posesiva, y otros, por el contrario, la defienden argumentando, no es que sea posesiva, es que está harta de los que le ponen el cuerno. Ay, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Cómo que tú vas a ser su ayudante? No, pues no te lo van a permitir, chata. ¿A poco crees que estás tan guapa como para quitarle el lugar ahí a Jennifer López, bueno, no, a Jennifer López, a Alex Rodríguez, a darle su mantenimiento? No, 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 nada, 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 nada. Oigan, ¿qué? No los veo, no los siento. Muy pocos mensajitos, ¿eh? Muy pocos mensajitos. Pues, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué se meten con mis macetas? ¿Por qué no me escriben más recados para ahí estar contestándoles? Ya ven cómo son, todo lo tengo que hacer yo. No, ay, de veras, muchachos, se pasa. Les mando un beso donde se lo quieran acomodar, especialmente al cacas. No, pero no al cacas uno, al cacas dos, al que estaba en la película, ¿eh? No quiero que vayan con chismes si no saben de qué se trata. Adiós. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda... ¡Felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!